Música Benito Cerati estuvo en Mendoza en el espacio cultural Julio Leparque presentándose con su grupo musical Zero Kill en esta oportunidad presentaron su primer trabajo discográfico Trip Tour un disco bipolar que incursiona en conceptos contrarios como la luz y la oscuridad y que musicalmente busca géneros alternativos buscando nuevos sonidos y estructuras en las canciones Música Vamos a estar tocando el disco de corrido las canciones importantes porque hay unas canciones que son cortitas y quitan tiempo pero vamos a estar tocando las canciones en orden, digo el disco y alguna que otra sorpresa va a haber también al principio empecé a componer y me di cuenta cuando empecé a armar, cuando armé el disco en orden me di cuenta que empezaba en una cosa y terminaba en otra y me gustó tanto ese orden que lo empecé a buscar como un sentido a todo y me di cuenta que las letras eran en una punta un poco más tranquila sino en otra punta un poco más densa, la música también como que se ve que inconscientemente junté todo para que dé como en ese sentido Obviamente Soda, Charly, García, Spinetta, esos tres, la triada, la pirámide del rock nacional y después de afuera estaba escuchando mucho el noventismo de Massive Attack y Portage y toda esa cosa más chill y creo que fue una mezcla de las dos cosas, lo nacional e internacional y quedó eso ¡Gracias! ¡Gracias!